Hay personas que tienen una definición muy particular sobre el éxito o el fracaso. Y catalogan al éxito como el llegar a obtener lo que desean. O al fracaso como el no obtenerlo. Con esa simpleza, pero también con esa complejidad, definen estas dos cuestiones que van mucho más allá de ello. El éxito, el éxito así definido, es solo un resultado. En realidad uno puede tener algunos malos resultados, perder algunas batallas, pero eso no quiere decir que haya perdido la guerra. El éxito tiene que ver con tener una idea. Transitar a partir de esa idea un deseo. A partir de ese deseo tomar una decisión. Y a partir de esa decisión ponerse en marcha para concretarla. Exitoso es aquel que sigue con la acción su iniciativa. Lo otro es simplemente un resultado. Ahora bien, ¿qué sucede con el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Pues el fracaso no es el no lograr lo que uno desea. El fracaso es algo bastante más complejo que eso. Por lo menos como yo lo entiendo. Había una vez un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al animal. Y al pasar por la misma, un grupo de muchachos se rió de ellos gritando. Fíjense qué par de tontos. Tienen un burro y en lugar de montarlo van los dos andando a su lado. Por lo menos el viejo podría subirse al burro. Entonces el anciano que escuchó estos rumores se subió al animal y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al pasar por el mismo, algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al anciano sobre el burro y al niño caminando al lado. Y entonces dijeron, parece mentira. Qué de fachatez. El viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando. Al salir del pueblo el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las personas lo vieron entrar, exclamaron escandalizadas. Esto es verdaderamente intolerable. ¿Han visto alguna vez algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza! Pues así son las cosas. El viejo y el niño compartieron el burro. El fiel animal llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre sus lomos. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a vociferar. ¡Sin vergüenzas! Es que no tienen corazón. Van a reventar al pobre animal. El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los pueblerinos se burlaban gritando. Nunca hemos visto gente tan tonta. Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan sobre sus hombros. Esto sí que es bueno. ¡Qué par de estúpidos! Y en realidad se me ocurrió este cuento como forma de explicarte mi manera de ver el fracaso. Cierta vez, un viejo maestro me dijo, No se conocen muy bien las razones del éxito, pero sí una fundamental para el fracaso. Querer conformar a todo el mundo. Cuidado. Recordá lo que este maestro dijo aquella vez. Cuando intentes en la vida conformar a todo el mundo. Hacer de tal manera que todos estén contentos y conformes y acepten tu decisión. Esa será la verdadera y única razón de tu fracaso.